El viaje de Frieden y su grupo continúa hacia el cielo, lugar donde descansan las almas de aquellos que se fueron con San Pedro, donde la elfa espera poder reencontrarse con el héroe Himmel, pero el camino es bastante largo y van viviendo muchas aventuras. En su paso por un pequeño pueblo llamado Al-Watts, Frieden conoce a Zayn, un sacerdote que le recuerda a su viejo amigo Heiser. Es por eso y además de la necesidad que tenía para un sacerdote en el grupo, decide pedirle que viaje con ellos. En un principio Zayn se negaba a hacerlo, pues ciertamente estaba decepcionado, pues estaba esperando todavía con fe que su amigo, el guerrero gorila, quien había partido hace 10 años con la meta de conocer el mundo y vivir una aventura, regresara, ya que le dijo que partiría solamente 3 años y ya habían pasado 10 y todavía no regresaba. El tema es que su amigo le pidió que fuera con él en este viaje y por miedo terminó negándose, cosa que ahora como adulto le había pasado factura, pues se sentía culpable de abandonarlo. Además de todo eso, el pueblo donde vivía era bastante pobre y por eso para sobrevivir necesitaban de su ayuda tanto como la de su hermano mayor. Sin embargo, su propio hermano mayor quería que él cumpliera sus sueños y comenzó a motivarlo para que viajara con el grupo de Freiren. Luego de esto y después de una buena espera y mucha insistencia de parte del grupo de la elfa, el joven sacerdote decide acompañarlos. Rápidamente se gana el cariño y la confianza de todos, ya que de manera frecuente sirve de intermediario para mediar las peleas de Fer con Stark, además de ser muy útil con sus habilidades mágicas de curación y con sus conocimientos sobre la medicina. Sin embargo, no pasa mucho tiempo sin que abandone el grupo, debido a que una señora en una de sus visitas de paso por un pueblo le informa hacia dónde había partido su amigo el guerrero gorila y por eso para cumplir su sueño decide abandonar el grupo de Freiren para ir detrás de su amigo, cosa que aunque pase desapercibida demuestra la madurez del personaje, pues en este corto tiempo que viajó con el grupo de Freiren se volvió más decidido y aprendió a dejar de sentirse culpable. Por eso finalmente tuvo el valor de luchar por su propio sueño y ir en busca de su amigo. Pero en el video de hoy te contaré los detalles del capítulo 18 del anime, que adapta a los capítulos 37 y 38 del manga de Souza 1 Freedom. Así que sin más nada que decirte por ahora, comencemos con el video. Luego de eso, Freedom, Fer y Stark continuaron solo su viaje, localizándose ahora en la cordillera de Often, donde Fer se enferma y Freedom no le suelta la mano durante todo el tiempo, cosa que termina avergonzándola, lo que claramente no era la intención de Freiren, quien ciertamente hacía esto, pues recuerda que cuando se enfermaba, era lo mismo que hacía Himmel por ella, mientras le explicaba que a nadie le gustaba sentirse solo cuando estaba enfermo. Finalmente, Fer se siente bien de que Freiren la consienta, y termina recuperándose, poniéndose así otra vez todos camino a Aubert, la ciudad de la magia, lugar por el cual tenían que pasar, y que de paso sería un punto muy conveniente para ellos. En Aubert, se podía conseguir la calificación para ser un mago de primer nivel, cosa que necesitaban para que le dieran los permisos de viajar libremente por las tierras del norte, las cuales estaban llenas de monstruos, y por eso para asegurar la vida de las personas, no se le permitía a nadie viajar si un mago de primer nivel no los acompañaba. Según Freiren, esto era algo innecesario, pues no era la primera vez en algunos siglos que esto se inventaba con diferentes nombres, y pensaba que en algún tiempo corto ya sería obsoleto, por eso le dice a Fer que directamente intente ganar a ella esa clasificación, pero Fer le dice que esto no será tarea fácil, al menos para una hechicera joven como ella, pero alguien con el poder de la elfa seguramente no tendrá ningún problema. Sin embargo, para su sorpresa, Freiren le dice que no es bueno confiarse, y que es mejor investigar, porque tener mana no te hace ser el más poderoso, ya que en el mundo de la magia cualquiera que tenga más habilidad, puede derrotar a alguien que le lleve mucho mana por encima, ya que ella misma ha sido derrotada por 11 personas en total. En esta selectiva lista se encontraba un elfo, 4 demonios y 6 seres humanos, y mientras ella estaba contando esto, en un bosque cercano camino a la ciudad de Auvers, unos bandidos estaban intentando quitarle sus pertenencias a una jovencita que andaba por ahí deambulando sola, cuando de repente, Kraft el monje que había ayudado a Freiren algunos capítulos atrás, aparece y golpea a los bandidos. La chica se llama Ubel y agradece al monje por ayudarla, quien se presenta y le dice que no le agradezca con esos ojos de asesina, pues en realidad salvó la vida de los bandidos, ya que cerca había encontrado cuerpos de otros bandidos que habían sido enviados con San Pedro, acusación que Ubel no negó, pero Kraft solo le dice que no puede culpar a quien elimina en defensa propia. Es así como el monje le pregunta a Ubel si se dirige a la ciudad de Auvers, y ella le dice que sí, que se dirige a tomar el examen de magos de primera clase. Por otra parte, Freiren y su grupo terminan por fin llegando a la Asociación Mágica Continental, la cual está ubicada en Auvers, donde entran y preguntan directamente por el examen, el cual sucede que va a comenzar dentro de dos meses y que solamente se celebra cada tres años, así que sí, estaban de suerte en ese momento. Aunque no todo estaba bien, ya que solamente podían tomar el examen aquellos que estaban clasificados como magos de nivel 5 o superior, como Fern, que era en ese momento de nivel 3, ya que Freiren, como no creía en estos exámenes, no había tomado ninguna prueba, y solamente contaba con un viejo emblema que le estaba enseñando a Fern. Pero en ese momento, para su suerte, un señor con influencia en el examen apareció delante de ella, y reconoció el emblema, permitiéndole a Freiren participar en el examen. Freiren comienza con Tan Lafer que es el emblema, y recuerda que lo mismo le había dicho a Himmel y a su antiguo grupo, pues este emblema era la única prueba que Freiren tenía de que ella era una maga. Con tristeza recuerda que Himmel le había dicho que eso no tenía importancia, pues todos ellos sabían que ella era una maga muy poderosa. Gesto que la elfa en ese momento respondió, dándole la espalda y diciéndole que no pasaría mucho tiempo antes de que ellos se murieran. Sin embargo, hoy en día que entiende más los sentimientos de las personas, decide tocar la cabeza de Fer, que le había dicho lo mismo que le había dicho Himmel. Para prepararse para el examen, Freiren y Fer comienzan a estudiar sobre los magos de primer nivel, y de cómo funciona la clasificación. Así que luego de pasarse por la librería, deciden empezar un entrenamiento intenso para estar listas para cuando llegue el día del examen. Es así como pasan rápidamente dos meses, en los cuales llega el día de la primera prueba, la cual está a cargo del supervisor Genao, un mago de primer nivel. Pero en ese lugar se reúnen muchos magos interesantes, los cuales obviamente van a ser clave para este nuevo arco que viene de Souza 1 Freedom. Magos como Wirbel, un hechicero de segunda clase, capitán de la Corporación Mágica del Norte, que tiene años peleando contra los demonios a donde sea que se le envíe. Denken, también de segundo nivel, todo un veterano que ascendió al estatus de mago imperial, después de meterse en un conflicto grande que tenían los líderes de su reino. Ubel, la chica que estaba en el bosque, quien era de tercer nivel igual que Fer, pero había sido descalificada en el último examen que había sido hace dos años, porque envió al supervisor de la segunda prueba con San Pedro. Estos, entre otros personajes que ya veremos más adelante, sin duda van a ser clave para este nuevo arco del examen en la serie Souza 1 Freedom. La cosa es que la primera prueba sería una batalla de equipos de tres, los cuales serían elegidos al azar a través de unos brazaletes, que mágicamente son colocados en la muñeca de todos, y los grupos comienzan a formar. La primera prueba comienza, Fer y Freedom estarán en equipos diferentes, lo que quiere decir que tendrán que luchar la una contra la otra, para pasar así a la siguiente prueba. A cada equipo se le asigna una jaula con la cual deben atrapar un pajarito llamado Stido, que está encerrado dentro del área, ya que el examen es en un bosque abierto, pero con un límite que está marcado por una barrera de la cual no se puede escapar. El examen además de esto tiene otras condiciones, el tiempo límite es hasta la puesta de sol del día siguiente, y al momento en el que esto ocurra deben estar presentes los tres miembros del grupo, o si no todos van a ser descalificados. Aparte de todo esto, solamente hay una regla vital, y es que no se puede abandonar el área del examen, cosa que dejan bien clara a pesar de que es un lugar cerrado, porque saben que dentro del grupo puede haber magos capaces de destruir la barrera. Es así como con todas estas reglas claras, el examen para magos de primer nivel comienza con su primera fase. Pero tú déjame saber en los comentarios, ¿Cuáles magos crees tú que terminarán pasando a la segunda fase del examen? Y además de todo, ¿De cuáles magos estás esperando las mejores peleas? ¿Crees que dentro de este grupo hay alguno que sea más poderoso que Freelan? Déjamelo saber en los comentarios.